Mi siguiente invitado es Alfredo Burgos, miembro de la Cámara Minera de Panamá. Y, pues, Alfredo, que muchas cosas se están diciendo en este debate para la aprobación o rechazo del contrato entre Minera Cobre Panamá y la República de Panamá. Bienvenido, como siempre, y buenos días. Buenos días, Fernando, y a toda tu teleaudiencia. Antes de todo, quisiera reiterar el excelente análisis que hizo el ingeniero Blandón al inicio de este noticiero sobre el contrato de Minera de Panamá con mi gobierno. Y, bueno, hablando de esto y del tema de la Asamblea, en la Comisión de Comercio, lo que allí se protesta y lo que va en contra del contrato de la minería, en realidad no es que no están relacionándose al contrato mismo, porque lo que exponen y lo que hablan es una posición como antiminera y sin razón. Porque, como ya explicamos en una ocasión en este programa, Panamá ha sido bendecido y tiene el derecho de desarrollar sus recursos minerales. Sin embargo, muchos de estos grupos, que podemos decir que son de izquierda y de extrema izquierda, lo que buscan es el caos para el país y están utilizando el tema minero para eso. Hablan de toda clase de subterfugios y de mentiras con relación a la minería, con relación al contrato, que muchos de ellos ni siquiera lo conocen y están opinando sobre este tema. De hecho, en un momento dado había más inscritos, supuestamente en contra del contrato, pero en realidad ya no hemos dado cuenta que es en contra de la minería. La falta de respeto con los que abogamos por defender el contrato desde el punto de vista empresarial, nosotros consideramos que es un buen contrato, mucho mejor que el anterior. Y sin embargo, pues lo que hacen es pararse allí por 20 minutos a hablar una serie, muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, muchos de ellos, una serie de sandeses en contra de la minería, sin en realidad tener justificación alguna o información sobre lo que es la minería y sobre lo que es el contrato que está en discusión en la Asamblea. Con eso quería comenzar esta presentación, disculpa, porque estoy esperando que me confirmen hoy presentarme a la Asamblea para también dar mi opinión. Pero en esta entrevista contigo, Fernando, sí, me gustaría resaltar otros hechos que se están dando con relación a este contrato. Hechos como cuáles, cuáles han sido las mentiras más reiterativas que tú has oído de las presentaciones de quienes se están oponiendo al contrato. Bueno, ya el tema del agua parece que ya se superó. Se superó. La minería no lo pueden usar, no solamente por el hecho de que la subadministradora así lo reiteró, que no tiene nada que ver la operación minera con la operación del canal. Hay tres cuencas intermedias, pero hay otros, como que la minería va a matar a una cantidad de gente, de personas, ya sabemos dónde está ubicada, lo cual no tiene ninguna solidez. De hecho, puedo comentar que en la ciudad de Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos, hay una mina más grande que Minera Panamá, que tiene más de 100 años de estar operando, y no ha pasado nada. Y está ahí mismo, como decir, en Arraiján, y que está pegada a la ciudad de Salt Lake City. Hay otras minas, y esa es una mina de cobre, hay otras minas de otro tipo en distintos lugares del mundo que están en ciudades y no pasa nada. O sea, que eso de decir que la mina va a matar a gente, que va a contaminar ríos, que va a hacer todo esto, son falacias porque hay controles y cumplen con todos los controles, con todas las, no solamente los controles, sino con todos los parámetros que tiene la legislación, tanto panameña como la legislación internacional, en todos los temas. Como lo dijo el ingeniero Blandón, también está el tema del cierre y restauración, que no es al final de la mina. Se va haciendo a medida que se van utilizando áreas, o que se van terminando los minerales en algunos lugares y van a comenzar en otros, lo que llamamos los tajos abiertos, el hecho de que la minería necesita, eso es lo otro que se dice, que las tierras que tiene que utilizar la minería, lo que se pretende con eso es decir, ok, hay una concesión que se dio en el año 92, que era de exploración, que cubría esta área de 36.000 hectáreas. En ese momento no se sabe dónde van a estar las instalaciones y toda mina necesita tener terrenos, no solamente para desarrollar la extracción del mineral, o sea, lo que se denomina los tajos de abiertos de minería, sino las áreas de procesamiento, las áreas donde se van a poner las tinas de relaves, las áreas donde se van a poner la roca que no contiene, que son otros lugares, y después, finalmente, dónde se va a embarcar el mineral, en este caso se está embarcando en la costa, y la carretera o el camino de acceso de las facilidades de producción, o sea, de donde se produce el mineral, hasta el puerto. El área también donde se tiene la producción de energía, en este caso es una planta de carbón. Todo eso es parte de los terrenos que requiere una mina para operar, y eso está fuera de la concesión inicial que era de exploración. No sé por qué no se puede entender eso, y por eso es que se establece en el contrato y en la ley minera que esas áreas se requieren y se les denomina concesiones de beneficio, de transporte y beneficio, porque el beneficio significa dónde se va a hacer, se le llama beneficio, pero dónde se va a realizar el proceso del mineral, y entonces transporte es por dónde se va a transportar para poder entonces exportarlo. Y esas son concesiones, aparte de la concesión de exploración y de extracción que se dan en recursos minerales. Por otro lado, también lo que se quiere, y eso es lo que intuimos, que lo que se quiere con estas posiciones antimineras, y repito, con justificaciones falsas y erróneas, es que hay un caos en el país con respecto a la minería, porque no se habla mucho, y nosotros como Cámara Minera sí hicimos una consulta con una empresa, digo, con un buffet de abogados especialistas en el tema de demandas y arbitrajes, y si este contrato falla o si a la empresa First Quantum la sacan de Panamá, lo primero que va a venir es una demanda, de acuerdo con el Tratado Internacional del Uber Comercio entre Panamá y Canadá, y eso va a ir, de hecho, a un arbitraje. Y las posibilidades de perder, de que Panamá pierda arbitraje, son entre 90 y 95%. Y lo peor de todo esto es que si perdemos ese arbitraje, el monto de indemnización a la empresa oscila entre los 40 mil y los 50 mil millones de dólares. Eso quiere decir que se va a confiscar todo el ingreso que tenga el canal de Panamá para ir pagando esa deuda, porque es el bien o el activo que se tiene a mejor alcance. Y eso es lo que buscan estos grupos de izquierda, es que Panamá colapse y pase lo que está pasando, lo que se ha dado en Venezuela, en Nicaragua, en otros países. Y eso es lo que tenemos los panameños que entender, que lo que están dejándose llevar por estos grupos, lo que están en realidad es apuntándose a que Panamá fracase de un bien que le está haciendo mucho, mucho, no sé, digamos, favor, porque le está teniendo un impacto en la economía, un impacto en las áreas rurales del país, un impacto en mejoramiento del ambiente, como ya se ha aprobado y se ha dicho en la Asamblea, por muchos de los que han participado hasta ahora, y también un impacto en la gobernanza, porque todos los municipios deben de saber cómo administrar ese dinero que les va a entrar producto de las regalías. De igual manera, el Estado, a través de sus instituciones, llámese recursos minerales, Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Trabajo, que van a tener a un funcionario tiempo completo en el área minera. Todo eso es para control y para fiscalización y para asegurarnos de que las cosas estén haciendo bien. Y los ambientalistas, sinceros, lo que tienen que estar es buscando la forma de que se aseguren de que se fiscaliza bien, que se cumple con todo lo que está establecido en ese estudio de impacto ambiental y en el contrato. Y de esa manera, pues, todo va a ser positivo con respecto a esta mina y eso va a llevar también, como la forma que se está desarrollando la operación minera, va a ser positiva. Entonces, también va a llevar a que otras minas también puedan llevarse a cabo en otros sitios del interior del país. Bueno, Alfredo, suerte hoy, entonces, en esa presentación. Gracias, Fernando, y estaremos aquí cuando así lo requieran. Así es. Alfredo Burgos, miembro de la Cámara Minera de Panamá.